Música Gracias al programa de vivienda que estamos ejecutando de manera responsable y transparente desde Invipasto, más de 2.300 familias en condiciones de vulnerabilidad de los sectores urbano y rural del municipio han mejorado de manera significativa sus condiciones de vida. Gracias a ese trabajo dedicado, hemos llegado de manera directa y sin intermediarios a todas las veredas del municipio para conocer y verificar las condiciones de habitabilidad de cada familia, beneficiando en el sector rural a quienes más lo necesitan, con una inversión superior a los 6.650 millones de pesos. Asimismo, en estos tres años de gobierno, hemos invertido más de 2.140 millones de pesos en nuevas soluciones de vivienda para familias en condiciones de vulnerabilidad del sector urbano. Hasta la fecha, hemos invertido más de 1.190 millones de pesos proporcionando soluciones de vivienda a familias ubicadas en zonas de riesgo y víctimas del conflicto armado. Nos comprometimos a desarrollar un gobierno con un profundo enfoque social y lo estamos haciendo. Le estamos cumpliendo a pasto.